¿Cuál es el centro, los tres ejes de la propuesta? El centro de los tres ejes son el trabajo, la seguridad y sobre todo ver el bienestar de nuestros vecinos. Entonces nosotros vemos que en nuestra ciudad tenemos el tema de lo que es el empleo, la capacitación, los oficios. Es un tema bastante requerido. Vemos que hay situaciones de trabajo que no son de empleos formales, que están afectando a mucha gente de la comunidad. ¿Cómo se hace para generar puestos de trabajo? Porque no es un tema sencillo. No es un tema sencillo, es un tema que tenemos que trabajar junto con el ENIM, que tenemos que trabajar con radicación de empresas, que tenemos que dar, fomentar la radicación de empresas mediante beneficios, como está haciendo el gobierno provincial, a través de leyes especiales que se han sancionado, para que las empresas se cautiven y tengan ganas de venir a trabajar aquí. Trabajar también con la incorporación de la gente de Cutralcó en Vaca Muerta, que también tengamos una conexión con Vaca Muerta, que haya personas que puedan ir a trabajar el mangrullo, que hay personas que la mayoría no son de acá de Cutralcó trabajando ahí. Hay controles. ¿Esos controles habría que mejorarlos? Sí, totalmente. Hay que mejorarlos totalmente porque creo que me parece que la comunidad de Cutralcó y Plaza Huíncul lucharon por ese bien y que hoy por hoy no lo están disfrutando y que lo está disfrutando otro tipo de gente. Así que me parece que eso también hay que trabajarlo. En algún momento se habló de generar una especie de promoción industrial local. Esto lo hablaron Río Seco y Suárez. Después el proyecto no se avanzó, digamos, quedó como anuncio. Hay que avanzar. Nosotros tenemos tres leyes a nivel provincial para Cutralcó y Plaza Huíncul. La creación del polo tecnológico, la colegación del polo científico y lo que es el ENIM, lo que es el mangrullo, la explotación del mangrullo. Me parece que son tres leyes que hay que fomentar, radicar y empezar a trabajar porque estamos en lo que es la ciencia, la tecnología, el conocimiento. Son las nuevas y las energías no renovables. Me parece que son los puntos y los hincapié que hay que trabajar. Bien. Y desde el punto de vista del legislativo, ¿qué le falta a la ciudad? ¿Qué proyectos son los que ustedes buscan avanzar, estén estudiando, están analizando? Por ahí en la parte legislativa creo que le toca más a mi compañero. A la abogada. A la abogada. Sí, nosotros siempre apuntamos particularmente a la libertad de poder vivir en una ciudad donde hoy por hoy no tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Caminar libremente. ¿Esto es la seguridad? Exacto. Parte de eso y sobre todo tratar de unificar algunas cuestiones que siguen preocupando a la comunidad, entre todo en la seguridad. Y nosotros vamos a tratar de volver a verificar, a transitar y a escuchar justamente el punto central o punto nodal que tiene la población en cuanto a leyes que le gustaría... En tema de seguridad, digamos, la constitución no dice que es un tema provincial, no establece que es provincial, una materia provincial. Pero lo que pasa es que tenemos leyes provinciales y tenemos leyes nacionales que están dentro del marco. No, no, y aparte, muchos municipios, no solo de Neuquén, sino también de otras provincias, incluso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque tiene una propia policía de connotación ciudadana, ¿me entendés? ¿Ustedes están a favor de generar una policía ciudadana? Podría ser, podría ser. Hay una propuesta. Nosotros queremos trabajar, es una secretaría específica dentro del ámbito municipal, que sea una secretaría de seguridad. Secretaría, crear la secretaría de seguridad. Claro, secretaría de seguridad específica, que trabaje todo el año con todos los vecinos, ¿me entendés? Y que pueda de alguna manera ir trayéndonos las inquietudes, porque si no, cada vez que hay un problema grave, una muerte grave, una muerte violenta, vienen todas las instituciones, pero después se van, se retiran. Vino gendarmería, estuvo unos días, se fue. Entonces, es un tema que tiene que estar siempre presente y el municipio tiene que tomar cartas en el asunto. Se iba a crear esa fiscalía de delitos violentos, que al final quedó en la nada. Quedó en la nada. Entonces, nosotros tenemos que participar en eso, que la justicia también cree un eso. Y tenemos que pedir una fiscalía de homicidio, una fiscalía, ahora incluso hay en Neuquén, una fiscalía que tiene que ver con delitos informáticos. Me parece que nosotros, desde acá, podremos generar muchas posturas y muchas propuestas en cuanto a la seguridad. Bien, no le voy a preguntar quién va a ocupar la secretaría de seguridad, porque es muy pronto. Todavía lo tenemos, pero seguramente lo vamos a ir definiendo. Vaya a presentar la lista. Muchísimas gracias. Bien, bien, Omar Pérez, Soña Díaz, Julio Almendra, que vienen a terminar de completar el trámite de presentación de la lista aquí en la seccional del MPN de la ciudad de Cutraco. Allí está Arianna Flores también y el resto de los candidatos que van a ocupar, que ocupan la lista. Gracias.